nosotros ya nos quitamos de un plumazo muchísimos problemas porque google cloud es una de las nubes sino la más la más segura de todas es decir utiliza la misma el mismo estándar de seguridad que utiliza para todos sus servicios entonces por ejemplo un ejemplo las aplicaciones cuando las publicamos en una en un servicios en una máquina virtual no vale pero cuando los publicamos en cualquier otro de los servicios en contenedores en cloud ranking ya veréis lo que es en app engine en una función las aplicaciones automáticamente la url con la que accedes a la aplicación la página web ya viene con certificado https que no tienes que pagarlo vale que si tú esto te lo montas por tu cuenta tienes que generar tus propios certificados pagar para que estén firmados por una entidad entidad relevante no aquí por defecto ya viene todo con https y otra cosa que algunas veces me preguntan cuando le estamos pintando las ventajas de una arquitectura un cliente sobre google cloud no y le decimos pues bueno esto y además todos los datos están encriptados y tratará y algún rato le hablamos de pasta no y entonces el cliente dice oye y si no estuviesen los datos encriptados sería más barato no y decimos no en google cloud te estoy vendiendo eso que es una ventaja pero realmente tampoco tienes otra opción todos los datos en google cloud están encriptados absolutamente todos los datos que están en reposo los datos que están moviéndose en redes y demás entonces en google cloud no hay posibilidad de que no estén encriptados los datos siempre están todos encriptados lo que os decía antes también de localización de poder tener en diferentes sitios puntos ya por ejemplo esto lo tengo desactualizado recientemente hace cosa de un mes se ha abierto ya la región de chile de google cloud y creo que hay alguna más por aquí vale esto lo tendría que actualizar y luego bueno otro motivo importante es porque bueno vale no vamos a discutir que estamos en un hype importante en la nube esto al final bueno esto es lo es un poco lo que se cuenta antes esto se traduce en que pues en costos inferiores pero sobre todo en no tener que adquirir una gran cantidad de hardware o licencias de software lo demás porque ya automáticamente lo podemos adquirir a través de la nube en el mantenimiento del hardware físico eso sí se encarga completamente el proveedor de suministro eléctrico de disipación de calor de todo lo que es la planta eso se encarga el proveedor escalabilidad casi ilimitada y digo casi porque bueno tú por ejemplo puedes meter muchísimos recursos en una zona no por ejemplo discos duros nunca va a haber problema porque siempre puedes almacenar almacenar teras 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 sin embargo hay otros recursos que son un poquito más limitados según la región vale que pasa que hay regiones de google cloud y esto pasa con todas las nubes que al final por su ubicación geográfica tienen muchísima más demanda yo suelo levantar muchísimos recursos en frankfurt y frankfurt es una de las regiones más demandadas en google cloud porque al final está un poquito situado en el centro de europa y tienen muy buena comunicación a nivel de ping entre las regiones hay páginas web en las que te permiten ya cuando veamos lo de networking hay páginas web que te pueden decir desde dónde estás tú el ping que hay a diferentes cpds de google cloud para tú ver cuál es el que a tu empresa le quedaría mejor en cuanto a la tendencia pero qué pasa que muchas veces intentas levantar una gran cantidad de máquinas virtuales y de repente te dicen es que en esta región hemos llegado al límite ahora mismo tal y como está no puedo levantarte más máquinas virtuales suele pasar poco pero yo lo he visto algunas veces vale en alguna región de en alguna región en concreto de google cloud o por ejemplo si eres un data science y tienes que levantar en máquinas virtuales con gpus con tarjetas gráficas esos recursos también están bastante limitados pero físicamente porque a nivel mundial están bastante limitados entonces normalmente se suele levantar en regiones de eeuu que hay cpds que tienen muchísimas gpus ya puestas y ahí nunca te ponen limitaciones y bueno y luego quedan confiabilidad una amplia de reserva de servidores garantiza que no se produzcan problemas qué quiere decir que es que si se cae google cloud los servicios de google gmail gmail y todos los servicios que dan a android y demás todos están en la misma infraestructura y y